buenos días a todos buenos días bueno estamos otra vez en esta segunda aventura de pesca aquí en prairie lake de nuestra pescar las sacramentos precios las mojarras vamos a ver si tenemos otra vez suerte como la aventura pasada y este pues si esta una mañana fresca a las 6 de la mañana son las 5.40 de la mañana unos 20 minutos mas y ya van a abrir y empezaremos la pesca no esta aquí estamos compas, compas Manuel, compas Cecilio, Chapín y Pedro, su hijo de Cecilio ahora si vamos a la lancha saludos a todos buenos días una aventura ahí se quedó Chapín esperando a Pedro para el yate el yate pero nosotros pues ya vamos a avanzar porque ya son las 7, 7 y 20 de la mañana ya que lleguemos en el spa como una hora en este barco en la lancha en la lancha vamos a ver que tal nos va la pesca aquí en prairie lake en las mojarras saludos a todos pero se enredó en la lancha pero se enredó en la esta ahí viene aquí viene pero viene con rama no le haces así es una chiquita es una pequeña no, no esta buena es que lo que pasa es que se sentía como que era pequeña miren esta la primera esta buena, de buen tamaño la primer 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 percha y toda esta masa adentro despacio despacio no seas negativo Cecilio mira me esta jalando si es, si siguiente que esta jalando es que así se atora con el zacate también ahí viene, ahí viene ya la mire ahí está si así viene así viene con el zacate ahí está Pedro si ahí está no corren no corren nada más le da unos jaloncitos jaloncitos mi mojarrita ahí está este suave tírala ahí mismo tírala ahí mismo tírala ahí mismo ahí está ahí está la percha eso es tocho morocho ya ¿Crapi? ¡Crapi! familia de la Crapi miren 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 luego luego cayendo y que le pica vamos para la hielera ahí voy ahí está está chiquita está chiquita está bien sí está bien chela para el sartén eso es todo ya andan los compas allá también compa Chapin Peter el compo Manuel que está con nosotros en nuestra lancha pero para balancear tres y tres Peter Peter yeah es todo miren chuuu otra ahí va cuando está aquí cerca solo levanta la caña uh desde esta voy a ir y a tres ese es tocho morocho ¿por qué son todos? ese es el asesino del Crapi está bravo jajaja está bravo el Crapi Killer ese es el Crapi Killer es todo está flojera no ponerlo está flojera va a tener que ponerlo si está flojera que está jalando que es que ese es para el cápito está bien ahí está chido jajaja este es el vuelo compuñar bien eso ¿cuál es? levanta la letota la percha ahí está la percha miren calabaseándose jajaja apenas había sacado perdida que no saca ahí está miren veo puro sacate una bola de sacate veo miren sí así salen ¿qué es esto? un pesca ¿no? ¿no? no ese es un ese es un socker white fish así se llama eso los white los socker ¿y este qué? eso no se come escucha? no es un es un socker un socker sí viene 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 ay chiquita vengase chiquita vengase perchita ¿y sí? perquita abrere ahí por favor Pedro a la hialera para meter el pescado echarlo grabado ahí ahí está es rocho morocho bueno pues aquí estamos pescando pero ya el aire se puso muy fuerte sí el aire está muy fuerte y las las olas miren cómo se hace la lancha y no podemos avanzar muy velocidad tenemos que ir espacio porque jajaja el aire se puso muy fuerte estamos de regreso porque así ya no se puede pescar muy fuerte el aire el aire se puso muy fuerte pues aquí estamos de regreso vamos a vamos a canalizar la lancha ahorita vamos de regreso al lago nomás salimos del lago para ir a almorzar algo a esperar que se calmara el viento un poco pero el viento no se calma así es que vamos a ir a pescar otro rato más un par de horas a ver si nos deja el aire pescar hay buena percha Buena percha No corre No corre Ahí está la turquina Cuando atentó el agua, empecé a enrollar Están a media agua, nosotros arrancando hierba Y no dejándola que se unen todas para que caiga hasta abajo No, esto en cuanto atentó el agua Eso sí emociona, no da ganas de regresar El anzuelo está abierto Está abierto Una lombriceta más Para la vuelta Ahí está Cuenta recta activa Nos faltan 125 Nos faltan 115 Tiene que llenarse todo eso hasta arriba Tiene que llenarse todo eso hasta arriba Tiene que llenarse todo eso hasta arriba A ver Ayer un poquito más a la derecha El lance Otro para el sartén Para el tiktok Saludos a todos los tiktoker Aquí andamos nosotros Gracias 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 Clarinetes A la otra A la otra A la otra Clarinetes Ay El matador Ay esta se la tragó toda Está Está Mire Le va para la hielera Ya lo escuché Ay, ay, ay Está Hasta percha Ahí va, ahí va Aquí está Mira que eriza Mira como se erizó Mira Vámonos Ahí está, si Aquí están, aquí están ahorita en este momento Hay que Otra vez se comió el El nivo Le vamos a poner otros nivos Le voy a dejar enfriar este Este spot Le voy a dejar enfriar este spot Le voy a dejar enfriar este spot Le voy a dejar enfriar este spot ¿Se puede? Ah Si Le ponemos esto ¿Traba otro? Así Eh Caliente, caliente Con negrito Jajaja Y era cuestión ¿Verdad? Ese es el color favorito ¿Verdad? De Peter Ok El Black Something light Jajaja Un poquito más para la derecha Un poquito más para la derecha Pero ahí está Un poquito más para la derecha El lance Ahí está Ahí está Ahora sí Si me gustó ese lance Hay que dejar que asiente Tensar la línea Dejar que asiente Tensar la línea Es suave, suave Espacio Espacio Al suave Al suave Al suave Al suave Suavecito, suavecito Despacito 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 No asustes Chapín Dije ya Dije Chapín Al agua Nos ponemos a dar Cierra el carreto Levanta tu caña Para que el hilo se estire Eso es todo chomorucho Estaba 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 tímida Que no quería comer Y al final Comió 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 al final Ahí está Bonita Bonita percha Y vamos Para la hielera Ahorita estoy limpiando Unas Perchas Voy a hacerme Unas perchas fritas Estas son de las Bueno una Un par de todas Que pescamos En Crowley Lake Lo voy a hacer Fritas Miren Yo creo que Se llaman sacamento Perch Pero Son este Parecidas A las A las Crappies A las Crappies color negra Miren Serán de la misma Familia Y Ahorita estoy limpiando Y miren Como nosotros Pescamos Usando Este Los nivos Chartreuse Miren Ahí están Es lo que Quería mostrarles También Bueno voy a continuar siguiendo Limpiarlas Y a comerlas Freírlas Y comerlas Bueno pues ya están Limpias Las dos mojarras Sacramento Perch Y ahora ustedes la preparan a su gusto Yo la preparo con Le pongo limón Sal Y paprika La dejo reposar por media hora Y ya las pongo freírlas Y ya las pongo freírlas Y ya las voy a empezar a freírlas Y ya las voy a empezar a freírlas Así que a donde frita las perchas Yo me las voy a comer así nada más Sin ensalada Nomás así me las voy a comer Le pongo bastante limón Porque es lo que a mi me gusta ponerle bastante limón Bien fritas Ya da el gusto de cada quien Si quiere acompañarlas con un Arroz Una ensalada Yo ya hacía anteriormente Pues las he comido así Pero hoy nomás así miren Con tortilla Así hacer unos Tacos Por primero Les deje probarlas Miren Bueno Muy sabrosas Quedaron buenas Ahorita pues ya Voy a sentarme a comer bien Como las hice Como las hice Sencillo Algo sencillo Nada más así Bueno Gracias Saludos a todos Y Aprovecho Ahorita voy a sentarme bien a comer Deliciosas las perchas De Crowley Lake De Crowley Lake Deliciosas Deliciosas Un homeowners Un Voydocs 2 3 2 de